¿Sabes qué pasa hijos? Hay un versículo que a todos nos fascina y está en Éxodo 33, 14 y dice Mi presencia irá contigo y te daré descanso y nos encanta ese versículo, nos fascina ese versículo Y lo declaramos y nos gozamos con ese versículo, ¿sabe cuándo perdemos la presencia de Dios? Cuando hacemos nuestra voluntad y no la voluntad del Rey, ahí no se cumple ese versículo y esa promesa De mi presencia irá contigo y te daré descanso, porque Dios no va a aplaudir tu desobediencia Dios no va a aplaudir tu rebeldía, Dios no va a aplaudir tu propia voluntad La única forma que Él nos va a respaldar es cuando hacemos todo conforme a la voluntad de Dios Dile al que está a tu lado, comienza a llevar frutos en el nombre de Jesús Hijos, no hay persona más seca, no hay persona menos efectiva, más estancada que la que anda por fuera de la voluntad de Dios No la hay, no la hay, puede que la veas con mucho dinero, con muchas cosas materiales Pero espiritualmente como está, no lo hay, no hay quien sea digno delante de Dios No hay quien le agrade a Dios, no hay quien de mucho fruto y no hay quien crezca en el conocimiento de Dios Cuando hace las cosas por fuera de la voluntad de Dios Quiere ser fructífero, bendecido, restaurado, levantado, vivificado y lleno del Espíritu Santo de Dios Ora para tener el conocimiento de la voluntad de Dios en cada situación Aflicciones van a haber, tristezas van a haber, dolores van a haber Pero cuando estamos en la voluntad de Dios Todo es sanado, todo es restaurado, todo es vivificado Todo nuevamente es edificado, es restaurado y lleno de su gloria La palabra de Dios dice por nada, estéis afanosos ¿Sabe por qué nos afanamos? Porque hacemos nuestra voluntad Gracias por ver el video